Hola, mi nombre es Ariadna Contreras, tengo 28 años y soy de Huejutla de Reyes Hidalgo. Soy maestra de música, me encanta impartir clases a los niños en especial y bueno, también tengo dos grupos, un grupo de balada pop, me encanta tocar en algunos lugares. Y tengo un grupo de folclor, también me gusta mucho tocar lo que es la música tradicional de la región huasteca. Empecé a cantar desde muy pequeña, mi familia siempre me ha apoyado, estoy rodada de una familia de músicos, mi abuelo, mi papá tocaban música en la casa y eso yo creo que hacía que me encantara la música. Mi papá me compró una guitarra a los 12 años y bueno, a los 14 después de que él falleció, mi mamá pues nos siguió apoyando y pues bueno, yo decidí que lo mío era la música, seguir cantando, componiendo y me dediqué a estudiar una licenciatura. Y ahí conocí a mucha gente que me ayudó para poder viajar y poder conocer lugares tocando música tradicional mexicana, que es la música que más me gusta. Yo creo que si mi papá me viera de todo lo que he hecho y todo lo que he podido lograr, estaría muy contento y muy orgulloso de ver que he trascendido en esto de la música. Sé que desde donde esté tu papá te está acompañando, sé que va a estar contigo de corazón en el escenario. ¿Tú qué crees que estuviera sintiendo él en este momento? Bueno, para él era un sueño que yo viajara, que yo conociera muchos países y lo hago por él. Esto se lo dedico a él, se lo dedico a mi abuelito también, que también le encantaba la música. Todo en la vida tiene también su lado de color y es por eso que tu mamá decidió mandarte un último mensajito. Ay, gracias. Para que te sientas muy acompañada y recuerdes que todos, desde donde sea que estén, te están acompañando en este momento. Perfecto. Hola Ariadna, sé que estás a unos momentos de iniciar tu audición para el programa de La Voz. Hoy quiero decirte que tu papá no se equivocó cuando compró la primera guitarra para ti. Hoy estoy aquí orgullosa, muy orgullosa de ti, apoyándote porque sé que vas a ser un buen papel. Canta con el corazón, hija. Canta con el corazón. Te amo. Te deseo lo mejor. Saca ese corazón tan bonito que veo que tienes. Conquista a los coaches, conquista también sus emociones. Gracias, gracias. De verdad, de corazón te deseo lo mejor. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar en La Voz. Esta es una oportunidad que he querido desde hace muchos años. Y bueno, hoy tengo esa oportunidad y voy a trabajar y hacer una audición buena para toda la gente, para que se den cuenta que los sueños sí se cumplen. Esta noche le dedico la audición a mi papá, a mi abuelito y a mi primo. Esta noche le dedico la audición a mi papá, a mi abuelito y a mi abuelito y a mi abuelito y a mi abuelito y a mi abuelito. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!